10 de mayo GASULTA MADRE Vámonos, no viaje ¡Usted es la camioneta la puta madre! Tiene gasolina ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué cabrón? ¿Cáles el churrito? Es mi hijo cabrón, es mi hijo ¿Y eso qué? Somos amigos desde la infancia, güey. ¿A poco no se parecen a mí? No mames, güey. No se parecen en nada. Cabrón. Es como Brad Pitt, cabrón. Y Angelina Jolie. Sus hijos no se parecen en nada. Además, ¿no te molesta que vaya yo así? No, no, sí, 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 güey. Tenemos desde la infancia conociéndonos. ¿Y tú cuántos años? ¿Cuántos años tienes, morrillo? Catorce, cabrón. No soy morrillo. ¿Ves? Catorce años, cabrón. Tú nos cogemos de hace ocho, güey. Andale, mijo, mira. Vete atrás allá a destapar tu huevito tíndel. Andale. Que flojera. Andale, pinche morrillo. Vete para atrás. Vete tú para atrás, pinche chino. ¡Vete para atrás! Está bueno, juez. Pareces más niño tú, cabrón. Valtan pastores. Pinche morro y maduro. Hijo. ¿Ya estás abriendo el huevito tíndel? Voy. ¡Ay, pinche píndel! ¡Para otra, pinche píndel! ¡Mijo! ¡Ew! ¿Qué estás haciendo? ¡Mijo, que jugué a la cola de huevito! ¡Pendejo! ¿No que te di en chocolate? ¡Cabrón! A mí no me hice ningún puto de chocolate. ¡Ah, así te lo de tu hijo! ¡Así te lo de tu pinche hijo! ¡Copadre! Desde que creo que me comí hace rato. No me acordaba. ¡Ay, güey! Es automático esa madre. ¡Ira, güey! ¡No mames, güey! ¿Ya viste? Tiene seis velocidades esta babosada, cabrón. No, ira, espérate, güey. Y luego aquí tiene nitro, cabrón. No me había fijado esa mamá y la compré. ¡Uy, una pelota! ¡Uy, mira! Aquí se mueve el puto asiento, güey. Y luego saqué un disco, cabrón. Pues si quiero escuchar música, güey. Y Miquel Jadson, Michael Jadson. ¿Quién es ese, güey? ¿El que violaba niños? Y luego aquí dice auto. Que no se nos olvide que es un auto, pendejo. O sea, no chingues, güey. Volumen, toda la madre. Pantalla plasma. Chula, placa. Güey. ¿Qué? Es el estereo. Es la telefacción. ¡Ah, te estáis mellando! Dice que hay turbulencia. Yo también puedo ir cómodo. Otra turbulencia. Qué tan cómodo esto, qué. ¡Compañe! Este cabrón quiere carrera. ¡Vámonos lo que sé! ¡Málalo! ¡Arrámalo! ¡Qué chingón! ¡Epa! ¡Qué pedo! ¡Qué chingón, cabrón! ¡Cesta! 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 ¡Saca el disco! ¡Cesta! ¡Wey! ¡Eso es el estereo! ¡Pinche estereo! ¡Qué puto! ¡Qué puto enrevesa! ¡No mames! ¡Güey! ¿Estamos parados o qué pedo? ¡A chingar a tu madre, güey! ¡No! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Güey! ¡Va de carro! ¡Va de carro! ¡Chinga a tu madre! ¡Chinga a tu madre! ¡Compadre! ¿Le ganaste? ¡A tu madre le gané! ¡Pero a caerme, güey! ¡Compadre! ¡Mmm! ¡No es por ser mamón, güey! ¡Pero! ¡No puedo cagar! ¡No mames, cabrón! ¡Ya cagaste en el capítulo! ¡Estás en el anterior, cabrón! ¡En el capítulo anterior! ¡Pero compadre! ¡Ese es otro capítulo! ¿Y eso qué tiene que ver? ¡No mames! ¡Bueno, pero es pasame una bolsa! ¡Nene, ni madre! ¡Mejor nos paramos, güey! ¡Intermitentes! ¡Ahí está! ¿Ya? ¿Puedo ir? ¡Ya chingar! ¡Toma a verte! ¡Un momento! ¡Yo también quiero ir, cabrón! ¡Quiero verte orinar! ¡Apenas que se me va a ocurrir dejarlo! ¡Ya también voy a cagar! ¡Ah! ¡Ahora todo el mundo la está cagando, verdad! ¡Como siempre! ¡Ya me cago! ¡Ah! ¡Es el carro del cabrón! ¡Me voy a rayar la pintura al perro! ¿El baño pulpo o qué? ¿Cómo se ven? Por eso decía que los pinches tacos de perro no existen, güey. ¿Eso no no existen, güey? ¿Y cómo les va? ¡Está bien, compadre! ¡Está bien! ¡Ya deja esta pizza, vea! ¡Pinchido de minos pizza! ¡Ya no vuelvo a regresar! ¡Pinche burger! ¡Pinchido de minos pizza! ¡Ay, pinche butín rosa! ¿Butín rosa? ¡Cabrón! ¿Y esa madre que está con qué tienen que ver? ¡Pues no sabe lo que dice ahí, compadre! ¡No sabe! ¡Uy, y este pendejo que hace aquí no está cagando! ¡Cagaste ahí, tal puto! ¡Güey, como que ya nos vamos, ¿no? ¡Sí, bueno! ¡Compadre, duele nuestro carro! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡El mío no se mueve solo! ¡Vamos! ¡Tengo un chico de hambre! ¡Aguántame, la puto! ¡No, no la aguanto! ¡Pinche Cassandra! ¡Ya se va, no te preocupes, güey! ¡Ahora qué impresionó esta madre! ¡Sí, queremos! ¿Qué? ¡No, cabrón, no para aquí! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bueno, sin disfrutar tanto! ¡Vale, mochino! ¡Sí, cabrón, cabrón! ¡Güey, güey! ¡Espérense! ¡Mi sombrero! ¡No mames! ¡Ya! ¡Cosa pertenece! ¡Al igual que mis zapatos! ¡No, espérate! ¡Vamos a ver con el enreverda! ¡No, que la he chingado! ¡Ya, ya, ya! ¡Pérense! ¡Preno! ¡Ya! ¡Muy cortitos! ¡Ve por tu sombrero! ¡Muy cortitos! ¡Güey! ¡Rasúrate! ¡Llega! Oye, compa, ¿no te importa si bajo mis sombreras del camioneta de mi primo? ¡No, agármelo! ¡Ya fui! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¡Buen día! ¡Cabrones! ¡Espérenme! ¡Te tardan toda una vida, güey! ¡Te tardan un chingo, güey! ¿Dónde fuiste? ¿Dónde estaba? ¡Ahí en la camioneta! ¡Eh, ve, ve! ¡Un momento! ¡Güey! ¡En la camioneta! ¡Dijiste que le gastara! ¡Pérate, espérate! ¡Dijiste que chingaran la suspensión, cabrón! ¡Ah! ¡Sí! ¿Dónde lo de ahí? ¡En la camioneta! ¿Dónde está la camioneta? ¡Ahí! ¡La trae un güey! ¡La trae el güey que te reto! ¿Esto me reto? ¡En el carro! ¡No, vamos a alcanzarlo al hijo de su puta madre! ¡Ya! Ahí está el perro, hijo de... Mirá que robó mi carro. Quítelo, voy a arreglarse pinche pintura. ¡Y lo malo! Eso es malo, compadre, ¿no? ¡Compadre! Oye, ya ve como se va a alcanzar el carro, sin el pinche carro Y nomas una encendidita, ya no puede ser Ay, pinche suerte cabrón, Ryster Ryster, Ryster, Ryster Ryster, Ryster No, 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 yo voy adelante, yo voy adelante Espérate que nos abra, güey No vale La mochila, la mochila La mochila, la mochila, tío Llévenos lejos, nomas tenga cuidado porque hay un cabrón que se está robando los autos Ay, gracias, gracias Ey, no sea, güey, porque si no sea pendeja Compadre Ah, mi gorra Compadre Pinche calorón, güey Me regala un poquito agua que se parece a mi carro Oye, también tiene el fresco que teníamos, güey Usted, compadre, tiene los mismos mochilos que teníamos Tiene los mismos brazos Mire, ese güey sí es prevenido, no como ustedes, pendejos Te vengo de hijo, cabrón No vales madre, ese pinche heredito en el mochico, no crees que te ponga uno en el culo ¡Hombre, sí, el becaso! ¡Hombre, sí, el becaso! ¡Hombre, sí, el becaso! ¡Hombre, sí, la pinche mochila igual que la de nosotros! ¡Hombre, sí, el becaso! ¡Hombre, sí, el becaso! Que tiene que ver eso, no se mamó, ¡compadre! ¡Hombre! Ese güey es uno de los stream del Red Bull Red Bull, ¿verdad? Red Bull ¡Oiga, disculpe! ¿Qué? ¿Usted fue abuelo del Red Bull? No que yo sepa Ah, ok, no, 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 pendejos no, güey A lo mejor sí, porque mi abuela era bien piruja Oye mi cabrón, no muevas la pinche cámara, no me dejas hablar Hay mucho tope, ¿no? Váyase por la otra calle, está mejor creo No, no fue Ahí está, no se desvíe nomás Oye, apaga, voy a ir mejor al techo ¿Agarrar aire? Ah sí, mi hijo, nomás se agarre y viene, no se va a caer Mi madre Ok, hijo, está bien Mire, güey, muchacho Ni te lo comas, cabrón, eso es arriesgado, cabrón Bien arriesgado, ¿qué es, cabrón? Güey, tiene el capito de anterior ¡Aquí no hay, muchacho! Güey, ¿quieres que lo madrille? No hay pedo, ¿eh? Güey, es tu hijo Hijo Hijo, ya no andes con mamada, nomás Güey, se la está mamando en negro Ay, cabrón, mi hijo, párate, güey Estoy bien, estoy bien Espérate, cabrón, mi hijo No, yo no quería coger para hacer otro Mi hijo, papá, mi hijo, papá Torito Papá, se vas agarrando el culo Torito Ay, su pendejo Qué cojo No seas muchacho, cabrón, eh Métese, cabrón, métase Torito Ya, éstale, cabrón, usted también Ya, pues ya vámonos, compa, ya Un momento Si cabrón está sentado ahí Pina pinche porte No sé para qué me viene para atrás Porque estás morro Pinches chinos de mierda Tu jefa, pinches mexicanos Compa, compa, vaya y estacione Párese, y ahorita estacione Y el carro se adelanta ahí tantito Porque creo que hubiera comprado algo Unas cuantas cosas Si, está bien Buenas tardes Por la puerta, estas no están servidas ¿Qué venimos agresiéndole a todos los pasillos para adelgazar? Para tener un pez más tan excitado como el mío Ah, pues, cabrón Rame Mr. McMahon Oye, compa, no me llevo ahorita así Ah, si es cierto Ah, compa ¿Cómo anda tan bien, eh? ¿Qué toma? ¿Qué vende o qué? Ay, mi brazo, mi brazo, mi brazo A ver, mi tembra fuerte ¿Qué? Para la cara, señor, caro, su pendejo Ah, sí, porque Fíjese que me estoy viendo y estoy bien gordo Gordísimo, cabrón Así no hay tránsito Yo estoy bien gordo, cabrón, no mames ¡Maldito! 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 Debería de tomarse dos Compa, ¿cuánto se toma uno? ¡Uno! ¿Uno? Oye, compa, ¿y si me tomo uno, pasa nada? Pues siempre tomo dos, ¿no? ¿Ah, qué? ¡Maldito! No es milagreño Y si mejor se come todo esto No ¿Eh? ¿Eh? ¿Se escuchó? Compa, compa Creo que me está cambiando la voz ¡Claro! No se preocupa, ahorita le pongo música A la más que encontrar, le pongo mis discos ¿Dónde le puse mis discos, a ver? A ver, a ver Te puedo asegurar, compa, que ahí hay un disco de Michael Jackson Sí, esperen ¡Ay! ¡No, hombre, güey! ¿Qué coincidencia? ¡No, compa! ¡Ay! No me había fijado, era cabrón Tienen nitro, blanco y rojo, cabrón ¡No, blanco y rojo! ¡No, blanco, me tiene una voz a seis velocidades! ¡Sí, es cierto! Espera No Compré el mismo dato donde nosotros lo compramos, ¿verdad? ¿Dónde lo he comprado? Espera, 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 espera un momento Güey, ¿te lo vendió el mismo panzón, ese gordo con traje que ni siquiera le quedaba? El traje elegante, güey Sí, traje elegante Sí, ahora ve ¿Qué? Compáye, se llama abuelito usted Sí Espera ¿Tiene el mismo nombre que yo? ¡Oh, my God! Y se equivocaron igualmente que en el modelo, cabrón En el lado No, 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 no ¡Esperen! ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiene que decir algo? ¿Qué? No Ah, sí, ese fue el carro que nos robaron ¿Qué? ¿¡Eh!? ¿¡Eh!? ¿Ella es Cassandra? ¿O la que hace? ¿O la que hace? ¿Enseñando a la panocha o que hace? ¿Pero company no la va a vender? ¿Iba a ir a rato con la tibia? ¿Opa? ¿Y qué va a venderlo? ¿Qué otras son pesas? ¿Tras veces? ¿Qué? ¡Vamos a la cárcel para vender, pues viejo! Acción Oye compa, ¿no nos va a vender nada? ¿Qué lleva a rato con eso? Ah, sí es cierto, ¿verdad? ¿Qué anda vendiendo? ¿Qué anda tan bien, compa? ¡Adiós, adiós, 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 adiós. Oye compa, ¿no nos va a vender nada? Ah, sí es cierto, ¿verdad? Opa, ¿qué vende? ¿Qué? ¿También, compa, eh? ¡Qué mero fuerte! Oye compa, ¿no no va a vender nada? Ahí lleva a rato así. Ah, sí es cierto. Toma, también compa, ¿eh? ¿Cómo andas? ¿Qué vende? ¿Qué? ¿Qué? Para adelgacerse y marcarse, pendejo. Ajá, creo que sí, porque... Yo me veo un poco flaco. De hecho aquí pueden ver el antes y el después ¿Antes? ¿Ey? ¿Después? ¿Después? Deme 5 No, deme toda la caja, es que yo siento que ando muy flaco ¿Eh? ¿Y si? ¡Uy le rupo en la caja! Y acción ¿Quién está con él? ¡Movió el triple! ¡Otro mal! ¿Dónde vas, Cassandra? ¡Tulio, Tulio! ¡Estamos al aire! ¡Vuelve! ¡Va una mesa! ¡Va una mesa! ¿Qué estás haciendo, güey? ¡Ja, ja, ja!